Estamos de regreso y damos la bienvenida a las tres señoritas que son las candidatas a Reina del Carnaval 2024. Vamos a ellas a conocerlas y también nos van a dar a conocer a su vez el programa de la festividad. También vamos a conocer cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que ellas hacen diariamente y estos detalles. Entonces la bienvenida a las señoritas y vamos a conocer a nuestra primera candidata. Muy buenas noches con todos, público, televidente que nos mira por medio de redes sociales y diferentes medios de comunicación. Muy buenas noches Eloy, compañeras candidatas. Soy Emilia González, tengo 17 años, estoy cursando mi último año de colegio en la especialidad informática. Mis pasatiempos son ir al gimnasio, entrenar básquet, pues que es un deporte que me gusta mucho, la verdad. También me gusta pasear a mis perros y pasar tiempo con mi familia los fines de semana. Muy bien, ha sido nuestra primera candidata. Vamos inmediatamente a conocer a la segunda señorita candidata a Reina del Carnaval. Muy buenas noches con todas las personas quienes nos están mirando a través de todo tipo de plataforma. Me presento, mi nombre es Sanchi Mariuxi Pucha Cajamarca, tengo 15 años de edad, estoy estudiando en la unidad educativa Remigio Crespo Toral, estoy cruzando primero de bachillerato. Bueno, estoy representando orgullosamente a Juventud de Asunción. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Angie. Y tenemos ahora a nuestra siguiente candidata, pues le cedemos el micrófono y vamos a conocerla. Muy buenas noches, don Eloy, amigos que nos están mirando. Mi nombre es Carmen del Rocío Cáceres Mogrovejo, tengo 20 años de edad. De momento me encuentro estudiando en la Universidad de Cuenca y represento a Valle Verde, Complejo Habitacional. Gracias. Muy bien, son las tres señoritas candidatas, Emily González, Angie Pucha y Carmen Cáceres. Las tres señoritas, ellas aspiran a convertirse en Reina del Carnaval Girón 2024. Bueno, y ahora les preguntamos, ¿cuál es su motivación que los ha llevado a participar en esta contienda de belleza? Bueno, mi mayor motivación es, pues, vivir el sentimiento de, 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 perdón, de todo, de toda esta hermosa cultura de estas festividades y disfrutar al máximo. Muy bien, ha sido la señorita Emily González. Vamos ahora con Angie Pucha. Bueno, mi motivación es, ya que nuestra parroquia es uno de los lugares más conocidos por nuestro cantón por tema turístico. Por ello, yo quisiera hacer conocer a todos lugares atractivos de Girón, nuestra tradición y nuestros días de carnaval, que son unas fechas muy especiales que, bueno, me gustaría hacer que escuchen más. Y, bueno, eso, muchas gracias. Gracias a la señorita Angie Pucha. Cedemos el micrófono ahora a nuestra siguiente candidata, la señorita Carmen Cáceres. Bueno, con respecto a la pregunta, a mí lo que me motivó es recuperar las tradiciones y costumbres de nuestro cantón y la labor social. Gracias. Gracias a la señorita Carmen Cáceres. Son las tres candidatas. Bueno, vamos a acceder al micrófono finalmente para que nos hagan una invitación a vivir las festividades de carnaval en Girón. Bueno, quiero extender mis invitaciones hacia todo el cantón de Girón y personas alrededor de él. Quiero hacer una invitación para que podamos vivir todos esta hermosa experiencia, esta hermosa festividad el día domingo 11 en el Parque 25 de Junio. Gracias a Emily. Cedemos el micrófono a la siguiente candidata. Bien, apóyanos. Te invito a disfrutar de nuestras festividades el día 11 de febrero. Bueno, apóyanos en el Parque 25 de Junio de aquí de Girón. Están invitados todos. Gracias a Angie. Vamos con la tercera candidata. Quiero hacer una invitación a propios extraños a que vengan y disfruten la elección de la reina de carnaval el día domingo 11 de febrero a las 7 de la noche en el Parque 25 de Junio. Ven y disfruta. Girón es fiesta. Gracias. Muy bien. Gracias a las tres señoritas. Mucho éxito, muchas felicidades para ustedes e invitar a toda la colectividad que nos sigue a través de las redes sociales a participar de las festividades, a apoyarles a las señoritas candidatas a este torneo que se lleva con motivo de los carnavales de este próximo domingo 11 de febrero. El programa arranca a partir de las 3 de la tarde, pero el evento será ya en la noche, luego de las 19 horas. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Luego del mismo estaremos retornando con más informaciones.